En el caso de Ortega y Maduro, pueden irse despidiendo de sus aliados de El Salvador. La locura, la lorita, la locura. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro, no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Miley, no me aguantas un round, bicho cobarde. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, o con un tipo feo además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido, ¿ustedes no lo han visto? De última hora, el presidente Bukele y Javier Miley siempre han condenado la dictadura de Maduro. Pero el día de ayer, Nicolás Maduro volvió a reírse de la población venezolana, que quiere ser libre. Maduro no ha respetado el voto de los venezolanos, quienes expresaron en las urnas, que ya no quieren a Maduro. Gobiernos extranjeros ya están condenando ese acto que ha ocurrido en Venezuela. Los venezolanos ante este fraude han salido a las calles a expresar su descontento. Maduro, el día de ayer, hizo un nuevo fraude que fue visto por el mundo entero. Tan desesperado ha sido que a menos de 12 horas de esas elecciones, el Tribunal Electoral de Venezuela lo acaba de proclamar oficialmente presidente para gobernar hasta el 2031. Se procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro, titular. En ese acto se encuentran líderes históricas del FMLN, partido de izquierda en El Salvador. Mismo partido que dice que el presidente Bukele tiene al país sumido en la miseria, pero ellos celebran a Nicolás Maduro por un fraude más. Mismo partido que gobernó a El Salvador por 10 años, y en esos años se alcanzó el alza de homicidios más alto de toda la historia de El Salvador. Pero ahora pasan criticando a Nayib Bukele, mismo que hace unos meses de ganó las elecciones presidenciales en El Salvador por el porcentaje más alto en la historia. Pero los del FMLN critican a Bukele, y a la misma vez celebran el fraude en Venezuela por el partido de Maduro. Mismo partido que está perpetuado en el poder desde hace 25 años. Y ahora ha robado una elección más. Pero en esta ocasión, ningún gobierno extranjero ha reconocido a Maduro como presidente de Venezuela. Solo Honduras y dos países más han felicitado al dictador de Venezuela. El resto del mundo está condenando dicho acto. El presidente Nayib Bukele ante este fraude que ha cometido Nicolás Maduro, esto fue lo que dijo el mandatario salvadoreño. Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad. Eso dijo el mandatario salvadoreño. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, y además que empobrecer una nación tan rica. Es increíble como un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo y en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, 132 millones de personas. Yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador. Hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos. Y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cero? Es más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora. Muchos de nuestros sobreros, nuestra gente más capaz fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores. Y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen el salario mínimo de 4 dólares al mes. Y con la hiperinflación eso varía. Y es decir, le suben y lo suben a 10 dólares, por decir, el equivalente a 10 dólares. Pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a 4 dólares o a 2 dólares. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos. ¿Cómo puede ser que tenga, cómo puede ser que no haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, ya dos similes, por ejemplo aquí, aquí nos han pasado, aquí hemos tenido dos terremotos gigantes, Arena y el FMLN. Pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. El líder de Argentina, Javier Milei, esto fue lo que dijo. Es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Y tarde o temprano se va a terminar el socialismo. Se va a terminar ese modelo empobrecedor. Porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajos! Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, bicho cobarde. Nicolás Maduro, ayer que se proclamó presidente por medio del fraude, ocupó el micrófono para arremeter contra el presidente argentino, Javier Milei. Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, bicho cobarde, traidor a la patria. No me aguantas un round, hija de Caracas. Venezuela, digo, no a Milei. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque un tipo feo además. Se toma unas fotos de estúpido, ustedes no lo han visto. Entonces pone la cara así. Milei ante esos ataques de Maduro. Esto respondió. Los insultos del dictador Maduro para mí son halagos. Casualmente repitiendo los mismos agravios de muchos periodistas, bien pensantes de la Argentina cuya posición endeble permite que las atrocidades de Maduro sean legitimadas. Ni él se cree la estafa electoral que festeja. La República Argentina tampoco. No reconocemos el fraude. Llamamos a la comunidad internacional a unirse para restaurar el estado de derecho en Venezuela y le recordamos al pueblo venezolano que las puertas de nuestra patria están abiertas para todo hombre que elija vivir en libertad. Ante todo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Cree que Maduro ganó libremente y en total democracia? ¿O dicho proceso fue manipulado y viciado por Maduro? No reconocemos el fraude. No reconocemos el fraude.